Yo mucha suerte tendré. Bienvenidos al sorteo Loto. Loto. Te cambia la vida. Buenas noches Honduras, qué placer llevarte mucha alegría, diversión y sobre todo muchísima suerte una vez más. Hoy martes 27 de febrero del año 2024. En este momento el reloj está marcando las 9 en punto de la noche y te damos la bienvenida a nuestro último sorteo. Te saluda Tatiana Varela y espero que tengas tu boleto para Pegatres en mano porque vamos a conocer los tres números seleccionados para esta agradable noche. Suerte porque el primer número ganador es... Atentos. Este es el 24, segundo número seleccionado. Atentos. Porque este es el 71, tercer y decisivo número ganador. Este es el 77. Con mucho gusto te repito los tres números ganadores para Pegatres. 24, 71 y 77. Muchas felicidades. Vamos a jugar a lo Catracha junto a premiados. Vamos a conocer los dos números favorecidos para esta noche de martes. Te deseo suerte y espero que tengas tu guía Catracha en mano. Vamos a conocer el primer número ganador y su primer dígito seleccionado es... Atentos. Porque este es el 0, segundo dígito. 1, número favorecido 0, 1 con su catrachada sopa de caracol. Segundo número ganador, su primer dígito es... El 8, segundo dígito. Y este es el 1, número favorecido 81 con su catrachada sope. Con gusto te repito los números ganadores para premiados en esta noche. Posición 1, 0, 1. Posición 2, 81. Bueno, muchas felicidades. Se llegó el momento de ganar mucho más junto a Charly. Gracias Tatiana. Espero que tengas tu boleto de jugatrés en mano, querido jugador. Porque se vienen tus tres dígitos favorecidos en esta maravillosa noche. Pero antes, le damos la cordial bienvenida a nuestro auditor y notario que están para certificar cada uno de nuestros sorteos. Se viene tu primer dígito ganador para jugatrés y este es el 0. Segundo dígito, 2. Tercer y decisivo dígito ganador, atentos. Este es el 8, número favorecido para jugatrés es el 0.28. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad en diaria junto a Tatiana. Muchas gracias Charly, así es querido jugador. Vamos a incorporar nuestras esperas al juego y multiplicar 60 veces tu inversión para esta noche. Conociendo el número ganador para diaria. Aprovecha este momento para recordarte que puedes elegir tu número favorito al revés. Y es que puedes seleccionar tu número del 0.0 al 99. Si aciertas tu número en el orden correcto, ganas 400 lempiras. Si aciertas tu número al revés, ganas 20 lempiras. Y si el número favorecido es par, ganas 420 lempiras. Disponible en los 3.000 puntos de venta loto a nivel nacional. Si en esta noche sos jugador para diaria, te deseo suerte. Vamos a conocer el primer dígito seleccionado y este es. Atentos, porque este es el 0. Segundo dígito. Este es el 0. Número favorecido 00 con su símbolo de sueños avión. Vamos con Charly para multiplicar tu premio junto a MultiX. Gracias Tatiana, espero que tengas tu boleto en mano porque vamos a multiplicar tu jugada de diaria. Atentos, le fuera ganador en esta noche es... Suerte. 2X. Recuerda, tu premio se multiplica por 2 en diaria, pero ese es un jugador para más 1. Te deseamos suerte. El número favorecido es... Este es el 2. El número favorecido para diaria es el 00 con su símbolo de sueños avión. Para MultiX, 2X y por más 1, 00 más 2. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda noche a todos esos jugadores que han sintonizado nuestro sorteo, Tatiana. Así es, Charly, querido jugador, te esperamos mañana en nuestro Día Millonario. Loto, te cambia la vida. Ay, qué bonito, yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo Sorteo Loto. Loto, dejame la vida.